Ok, amigo mío, si alguna vez te has preguntado qué hacen los Creepers, cuándo están solos y cuándo nadie los ve, pues déjame decirte que yo acabo de encontrar esa respuesta, amigo mío, y créeme que esto va a sorprenderte. El día de hoy, amigos míos, vamos a espiar a los Creepers y veremos qué es lo que hacen en el día a día, cuándo nadie los ve y cuándo están solos. Vamos a espiarlos, amigo mío, de una manera muy pero que muy cool. Ok, gente, voy a usar este dron disfrazado de abeja. Literalmente es una cámara dentro de un dron que está disfrazado de una abeja, hermano, que es un poco complicado, pero es súper genial porque literalmente, literalmente nadie podrá notar que es una cámara. Todos pensarán que es una abeja normal, hermano, y nadie se pondrá como que muy alerta y podremos saber qué es lo que hacen y cuáles son sus más oscuros secretos. Vamos a la gente, pero antes no olvides dejar tu like porque los que dan like antes de que el video empiece son unos pros. Ok, gente, aquí estoy con el dron que la verdad se ve súper épico, pero creo que es un poco grande y un poco llamativo. No sé si vayan, bueno, creo que es muy llamativo la verdad. A ver si este creeper me ve, ahí sí creo que me vio, pero no importa, o sea, si nos ven hoy no importa. Lo importante es que crean que somos una abeja y no una cámara, ¿vale? Ahí seguimos ahí espiándolos a ver qué es lo que hacen cuando nadie los ve, cuando están solo. A ver qué onda, hermano, si hacen algo interesante o qué sé yo. La verdad es que hasta ahora no he visto nada interesante, hasta ahora no he visto nada interesante y me voy a poner aquí en este árbol. Voy a ver cuál de todos vale la pena espiar y seguir hasta lo lejos, a ver qué onda. ¿Cuál de la...? Ok, gente, he seguido a este que se ve un poco llamativo, se ve un poco como que alerta, muy extraño, muy, muy... No sé qué, hermano, vean cómo se paró en esta cueva aquí mirando por todos lados. Está... No sé por qué mira, está como asustado, como si... Como si lo estuvieran persiguiendo o qué sé yo, o como si no quisiera que lo persiguieran, como si tuviera algo que ocultar o qué sé yo, hermano. Vean, vean, vean. Ok, va a entrar a la cueva, está entrando. La verdad no sé qué es lo que tiene aquí oculto, pero no quiere que nadie lo sepa, no quiere que nadie lo siga. No sé qué le pasa, pero miren, miren, miren. Es que está muy alerta, está como asustado, hermano. Vean, vean, o sea, vean lo que hace. Sale hacia afuera y luego entra, y luego sale de nuevo y luego entra, y así es lo que hace. No sé por qué. Me pone nervioso, o sea, él está nervioso y su nerviosidad me pone nervioso a mí, hermano. No sé por qué, pero bueno, a ver qué onda, hay que espiarlo, a ver qué... ¿Qué pasó? No, vean, vean. Es una puerta secreta. Es un muro secreto. No, puede ser. Pero qué sorpresa, tenía un muro oculto ahí justo frente a nosotros y no nos dimos cuenta, hermano. ¿Qué más tiene oculto por acá? A ver. Una puerta, una puerta oculta. No puede ser. Vean este pasillo. Vean, un pasillo de esmeraldas. O sea, verde, como el Creeper es verde, obviamente. Vean qué pasillo oculto. ¿Qué tiene acá? ¿Qué tiene acá? ¿Quién es este tipo? ¿Qué es lo que hace? O sea, este pasillo es enorme. Es enorme. Va, va... No puede ser. Es un bunker sick. No, no, esperen, 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 esperen. ¿Quién es este Creeper? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué tiene esto oculto aquí abajo? Vean, tiene una PC Gamer y hasta tiene Minecraft instalado, hermano. ¿Qué es esto? No puede ser. Eso es increíble, hermano. Vean, vean. ¿Qué hace aquí? Vean, tiene cámaras. ¿Tiene cámaras de video? ¿Está como documentando algo? O, 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 que, 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 esperen, 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 esperen. Un cerdo y un Creeper atrapados. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Me está asustando, hermano. Me está asustando, amigo. Me está asustando. No sé qué es lo que está haciendo. Tiene un cerdo y un Creeper. Ahí, encerrados en unas cápsulas. No sé qué es lo que está haciendo. No sé qué es lo que hace. Y para cómo tiene cámaras grabando todo. Como si estuviera haciendo una especie de experimento o algo así, hermano. Pero hay que ver. Hay que ver qué es lo que hace. Hay que ver. Me está asustando. Este tipo me está asustando, amigo mío. A ver, a ver. No. ¿Qué fue lo que hizo? No. 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 Una especie de fusión. O sea, fusionó el Creeper y fusionó el cerdo. Y hizo algo así como un Creeper cerdo o un cerdo Creeper. No, amigo mío. No. No. Es un científico loco. No. No. Explotó. Explotó el cerdo. No puede ser. ¿Qué es lo que hace este tipo? El tipo hace como experimentos o algo así. Y lo peor es que lo hace con su propia raza, con los Creeper. Es que, ¿por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace, amigo? ¿Por qué? No. A ver. A ver. ¿Qué va a poner aquí? ¿Va a poner otro cerdo o algo así? ¿Qué sé yo? No, amigo. No, no, no. Puso un gatito, amigo. No. No. No transformes a ese bello gato en un monstruo. Por favor, no lo hagas. No, 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 no. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Ojalá y no lo haga. Por favor, no lo haga. No. No, no lo hagas. No, por favor, no. Ay, no, amigo mío. No puede ser. Transformó al pobre gatito en una especie de gato creeper o creeper gato. O qué sé yo, amigo. Vean, vean. Vean. Es una abominación. ¿Qué es lo que hace ahora? Está tratando de fusionarse con él. Ya entiendo. Él trata de crear otras razas de creeper para fusionarse con ellas. Y así ser más fuerte. Ay, no. Lo está quemando. Lo está... Qué cruel. Qué cruel. Lo está quemando. Es un cruel, amigo mío. Es muy cruel. Vean. Justo lo que les dije. Absorbe a este creeper pequeño. Es lo que quiere. Quiere crear nuevas razas de creeper. Y absorberlas. Y hacerse más fuerte. O qué sé yo. A ver. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Uy. Una araña. No, 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 no. Ya me imagino. Una creeper araña. O una araña creeper. O qué sé yo. A ver. Otra araña más. Quiere que tenga mucho poder. O qué sé yo. A ver. Un cerdo. Espera. Espera. Pensé que iba a poner araña sin creeper. Pero araña sin cerdo. Eso está. No. Puede ser. O sea. Sí funcionó. Es un cerdo araña. Una araña cerdo. Es como Spider-Ham. Amigo mío. Esto es increíble. Vean esto. O sea. Este creeper puede estar loco y demente. Pero es inteligente. Miren lo que logró. Logró funcionar una araña y un cerdo. Amigo mío. O sea. Ni siquiera en mi mente cabría algo. De algo así. Esto es increíble. Ok. ¿Qué es lo que hace ahora? No puede ser que tenga más secretos. Además de esta locura que tiene aquí abajo. Amigo. A ver. ¿Qué es lo que va a hacer? No puede ser. Una puerta. Ahí. En nuestros ojos. Otra puerta oculta. Amigo. Y uno de esos escalones. ¿Sabía a ver qué onda? ¿Qué es esto? Es un portal. Es un portal. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde es? ¿Hacia dónde qué se...? Me asustó. Me asustó. A ver. No puede. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es otra dimensión? ¿O qué sé yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? No. ¿Qué es esa cosa? Son creepers negros. Creepers fantasmas. ¿O qué sé yo? No. No. Puede ser. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es? Este tipo. Este tipo tiene problemas de la cabeza. Creepers rosados. Hasta ahora me fijo que habían creepers rosados ahí. O sea. ¿Qué épico es esto, amigo? ¿Qué épico? No puede ser. ¿Qué? No puede ser. Esto es como una dimensión creeper extraña. Con animales creeper y creeper diferentes. ¿O qué sé yo? Ok. Veamos qué es lo que hace ahora. Acaba de encerrarse ahí con un montón de creepers. Y arañas. Ahí dentro. En esa cosa, amigo. No sé qué es lo que hace. Pero este tipo está muy loco. Así que yo me voy a alejar un poco. Este tipo está loquísimo, amigo. Así que... ¿Qué fue eso? ¿Es un rayo? ¡Fue un rayo! ¡Un relámpago! ¿Qué es lo que hace ahí dentro? ¿Qué es lo que hace ahí dentro? ¿Qué es lo que hace? Estoy asustado. ¡Ay! No puede ser. Otro relámpago más. ¿Otro relámpago más? Amigo. ¿Qué es lo que hace? Amigo. Este tipo está loco. Este tipo está loquísimo. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ay! No puede ser. Otro más. Son tres. Son... Un rayo no cae tres veces en el mismo lugar. O sea. Dos veces no, pero tres sí. O sea. ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay no! ¡Ay no puede ser amigo mío! Creo que logró su objetivo. Su objetivo era fusionarse con otros creepers y creo que lo logró. Vean. Vean. Es como una especie de cucaracha creeper o de araña creeper o qué sé yo. ¡Ay no! ¡Ay no! Está fuera de control. Está deforme y toda la cosa amigo. ¿Qué fue lo que hizo? Para que vean que la ambición de poder no es buena. Acaba de volverse loco y acaba de volverse feo también amigo. Vean eso. Vean eso. No joda. Ya antes era feo, pero ahora es más feo amigo. ¿Va? No puede ser. No puede ser. Eso sí. Tiene poderes increíbles. Tiene poderes increíbles amigo. Vean lo que hace. Vean. Vean qué épico es esto. Qué épico. No puede ser. O sea. O sea. Un científico loco se fusiona con varios creepers y logra crear esta monstruosidad. Va. Que tiene unos poderes increíbles. Es muy poderoso amigo. Es muy poderoso. Wow. Esto es increíble. Vale. Esto es increíble gente. No pensé que al espiar un creeper. O sea. Que al espiar a un creeper cualquiera. Podríamos lograr ver todo esto. O sea. Qué épico es el destino. Qué épico es el destino amigo. Va. Esto es increíble la verdad. Esto es genial. Y bueno gente. Un pequeño saludo antes de terminar el video. Un pequeño saludo en la pantalla. Para la persona que me pidió un saludo en el video pasado. Ahí está en pantalla tu saludo amigo mío. Gracias por comentar. Y por todo. Deja tu like si te gustó. Y suscríbete. Y adiós. Ya estoy cansado. Adiós.